Prepara tu regreso a clases con la revista Tu. Nuevas amistades y galanes, apunta sus datos. ¿Tu horario de clases cambió? ¡Organízate! Fechas de exámenes que no se te olviden. ¿Algún pensamiento? ¡Escríbelo! Además, en la agenda Tu podrás encontrar los cumpleaños de tus artistas favoritos. Si hablas de ti, hablas de Tu. ¡Cómprala ya!